Queridos espectadores y espectadoras, les deseo un muy buen día o buenas noches, dependiendo si nos ven desde el Perú, desde Alemania o desde otro lugar en el mundo. Les doy la bienvenida. Estoy encantado de darles la bienvenida de parte de la Embajada Alemana en el Perú para este último evento del Festival de Cine aquí en Lima. Vamos a conversar durante una hora sobre una película alemana maravillosa que trata los grandes temas de esta época, la pérdida de la patria, del lugar originario y de una amistad bastante inesperada que une a los dos chicos por el fútbol. Y estoy encantado de tener con nosotros dos huéspedes muy interesantes. Por un lado, la señora Yvonne Belli, que es la productora y que nos acompaña desde Alemania y que se ha graduado en la Academia de Arte y Cine de Colonia. Ha trabajado en varias películas de renombre internacional. Y por otro lado, el señor Miguel Barreda, que es director de cine y productor también, que ha vivido durante muchos años en Alemania y por lo tanto nos conoce muy bien. Ha trabajado, entre otros, para Deutsche Welle. Y en 2015 ganó el premio de la mejor película peruana en el Festival de Cine de Ayacucho. Con esto les he presentado a los participantes y ahora doy la palabra a nuestros interlocutores. Les deseo un rato entretenido. Muchas gracias, señor Helemaier. Para mí es un gran honor poder conversar hoy día con Yvonne Belli sobre esta película conmovedora y maravillosa que se llama Demasiado Lejos en alemán. Y la primera pregunta sería... Bueno, comencemos desde el principio. Nos encantaría saber cómo se gestó esta película, quién tuvo la idea y cómo tú te uniste a este proyecto como productora de la película. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, en primer lugar, buenas noches o buenas tardes al Perú o, bueno, no sé dónde nos pueden ver. Estoy encantada de hablar sobre esta película llamada Demasiado Lejos. Sí, yo soy sociedad de la empresa Valdeman Plus en Colonia y entonces, bueno, el proyecto de esta película comenzó en 2015 cuando la autora del libreto nos presentó el libreto de esta película que de inmediato nos convenció por completo porque nos parece una historia muy contable, digna de ser contada, porque nos permite ver todos estos temas de aventuras, de fútbol, de amistad y de pérdida de la patria originaria, de desplazamiento, digamos, y que puede ser vista por todos, por familias, por adultos, por niños. Es una película muy linda, muy auténtica, muy conmovedora y esto fue, digamos, el inicio de este proyecto y dijimos, no, de hecho, queremos convertir este libreto en una película y Sarah Winkstetter estudió igual que yo en la Academia de Cine de Colonia y ella había trabajado como directora de varias películas infantiles y ella es muy buena para estas películas de niños. Ella además ha producido ya varias películas infantiles y entonces estuvo igual de entusiasmada que nosotros cuando le mandamos el libreto. Entonces ya teníamos el equipo de base, digamos, no conozco la situación en el Perú sobre cómo se puede financiar, digamos, la producción de una película, pero esto en Alemania también dura su tiempo porque necesitábamos, o sea, pudimos convocar a muchas instituciones para que nos ayuden a producir esta película, pero esto nos llevó un tiempo, pero al final funcionó, encontramos un equipo maravilloso además y teníamos ya más o menos los fondos para poder convertir esto en película y bueno, esto es además la situación de, digamos, de haber tenido que abandonar la patria es una situación que en Alemania se ve mucho y entonces pudimos filmar esta película en el entorno en Colonia y alrededor de Colonia, así es como llegamos a esto. Sí, es muy interesante saber esto porque que fue una iniciativa de la autora del libreto, no es una iniciativa de los cineastas, efectivamente, sí, ella escribió este libreto basándose en sus propias experiencias, esto es muy interesante porque mientras tanto estamos acostumbrados a que los directores de las películas sean también autores del libreto, pero en este caso no es así. Yo, por ejemplo, soy director de películas y muchas veces escribo los libretos. Es interesante saber que todo este proyecto fue inspirado por la autora del libreto. Yo estuve pensando durante la película que se ha investigado a fondo este tema, digamos, el tema que da lugar al libreto. ¿Se ha cambiado el libreto también mucho durante el proceso o se ha tomado el libreto original? ¿Mientras buscaban ustedes el financiamiento, se cambió mucho el libreto o es que se mantuvo como estaba? Bueno, sí, efectivamente, fue un proyecto de trabajo bastante largo. De hecho, efectivamente, se hizo una investigación a fondo. La autora del libreto se informó también a partir de documentos. Ella fue, por ejemplo, a un hogar para niños donde había muchos fugitivos o refugiados, perdón, refugiados que habían venido sin sus familias. Y, bueno, también la vida de Ben, que tiene 12 años y es un campeón en ciernes de fútbol, esto también le llegaba al fondo de su corazón porque ella tiene un hijo de 12 años y que es futbolista y que lo ha visto jugar todos los fines de semana y ha visto cómo es que el fútbol puede dar lugar a muy buenas amistades. Y además tiene un conocido que ya es adulto, pero que le ha contado mucho el vino de Afganistán hasta Alemania y de él, bueno, obtuvo muchas experiencias propias cuando uno aterriza en un país que le es completamente ajeno sin poder hablar el idioma y donde uno tiene que superar no solamente los traumas del pasado, sino también ver, ¿puedo encontrar aquí un nuevo lugar para mí, una nueva patria? Esas fueron sus investigaciones, digamos, iniciales, pero también tuvo en cuenta los nuevos desarrollos de la situación. Ya no hay tantos refugiados, por ejemplo, que llegan, niños refugiados menores, que llegan sin sus padres, pero sigue siendo una situación que todavía existe, no tanto como en 2015, sin embargo. En 2015 realmente tuvimos que, bueno, había un hogar que era solo para niños refugiados, y esto también, bueno, tuvo que ver con la adaptación del libreto. Es un hogar para niños también alemanes, y él es un refugiado que ha venido como refugiado sin sus padres, y esto es un poco difícil, o sea, es difícil ahora contarles cuáles fueron todos los pasos, pero tratamos sobre todo de crear una película muy auténtica, basada en experiencias muy auténticas, porque en las clases escolares de los niños alemanes ahora seguramente también hay niños refugiados, y van a poder encontrarse con estos casos en su vida real. Sí, efectivamente, la película suena, se ve como muy auténtica, y esto es algo que a mí me conmovió mucho. Las figuras, o los protagonistas, son realmente protagonistas que suenan muy realistas, digamos. Y, bueno, es una coincidencia que me alegró mucho, Sabine, invito a verla en el rol de la amiga de Jaime, porque ella actuó en mi película de cierre o de graduación en la Academia de Cine de Berlín, y, bueno, si vamos a entrar al casting, debo decir que no es solo una película para niños, sin embargo, no se ha concebido como una película exclusivamente para niños. Muchos de los contenidos están dirigidos a niños, sin embargo, los principales actores son niños o niñas, pero yo como adulto mayor, sin embargo, me pude identificar mucho con los problemas tan importantes que se tratan en la película. Se trata de adaptación, se trata de desplazamiento, de forzado, digamos, de desplazamiento forzado, de expulsión del país originario, y el tener que adaptarse a un nuevo entorno. Bueno, a mí no me expulsó nadie, pero yo también tuve que vivir esto un poco. Sí, de hecho, se nota que la directora ya había trabajado con niños. Y, bueno, el casting es siempre difícil, ¿no? Es difícil encontrar niños para un casting de una película infantil. Pueden pasar años hasta que se pueda lograr el financiamiento necesario y puede ser que un niño el año siguiente sea un adolescente y ya no sea el actor adecuado para una película. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, has dicho muchas cosas que son ciertas. De hecho, me pude identificar mucho con lo que dijiste. Efectivamente, es un proceso muy, bueno, es un proceso increíble trabajar con niños. Yo, como productora, considero que he tenido mucha suerte de poder trabajar con esta directora y también en el casting. Y, efectivamente, no pudimos comenzar con el casting tan tempranamente porque, bueno, ya hace dos años que hemos filmado y si vemos a los chicos ahora, los protagonistas, ahora ha crecido 20 centímetros, ha cambiado de voz. O sea, ya no sería para nada adecuado para el rol actualmente. Bueno, entonces, bueno, quisimos comenzar con la filmación en junio-julio y comenzamos con el casting en febrero, por ahí. Y teníamos una agencia que tenía muy buenas experiencias con castings de niños. Entonces, hemos visto obras teatrales de niños en las escuelas, etcétera, para ver si encontrábamos a los niños adecuados para estos roles. No solamente para estos dos, sino para el resto de los niños que los rodean, ¿no? No solo para los dos protagonistas. Y un gran desafío fue, en ese caso, encontrar a Tariq, al que hace el rol de Tariq. Y estuvimos pensando, bueno, ¿cómo vamos a lograr esto? Queríamos efectivamente la autodecidad. Y si, bueno, si se trata del hijo de un refugiado que acaba de llegar a Alemania, no puede hablar en alemán perfecto. Y esto es algo que también tiene que verse en la película. Y por eso tratamos de hablar con la agencia de casting, o sea, hablamos con la agencia de casting para tratar de llegar a estos niños. Hay organizaciones para refugiados donde podríamos preguntar si hay algún niño actor. Y efectivamente, durante el casting mismo, tuvimos dos variantes, dos alternativas que considerar para el rol de Tariq. Tuvimos niños que habían crecido en Alemania, pero que tenían antecedentes de inmigración. Y teníamos también a Sofgi y a otros tres chicos que realmente acababan de llegar a Alemania. Y efectivamente, los niños que habían crecido en Alemania y que tenían estos antecedentes de inmigración, encontramos a una actriz que los ayudó, una actriz inmigrante que podía tratar de entrenar con ellos este acento extranjero, pero estos chicos ya habían pasado varios años en Alemania. Entonces, bueno, hubo mucho trabajo que realizar durante el casting. Déjame pensar. Yoran ya había llegado antes. Fue uno de los primeros chicos que habíamos visto para el casting, pero sí nos impresionó mucho Sofgi. Desde su propia actitud, sus ojos, su mirada, es algo que convence mucho a su manera. O había estado medio año en Alemania nada más. Y entonces, él pudo identificarse con los diálogos y los adaptó a su propia manera de hablar mal alemán. Entonces, estuvimos en Berlín y en Colonia para el casting, porque en Colonia ya sabíamos que uno de nuestros candidatos iba a ser Yoran, nos encantaba. Entonces, lo quisimos ver una segunda vez. Bueno, es un niño que tiene antecedentes que realmente no conocemos y que lleva medio año en Alemania. ¿Cómo se puede pedir a un chico que acaba de llegar, que está todavía, digamos, encontrando su camino en un país ajeno, cómo se le puede pedir que soporte 40 días de filmación y aprenderse de memoria de diálogos y qué sé yo? Entonces, bueno, los vimos juntos tanto tiempo que dijimos, perfecto, ok, yo creo que estos son. Yoran realmente fue estupendo como actor. Y asumió, al igual que en la película, el rol de hermano mayor, que es lo que busca Tariq. Esto funcionó muy bien. Los dos se hicieron amigos, siguen teniendo contacto, y al final, todo funcionó muy bien. Al principio de la filmación tuvimos una intérprete que podía, que trabajaba con el que hacía el rol de Tariq para interpretar para él, para si quería expresarse en su idioma de origen, hubiera alguien que lo entendiera. Entonces, se podía hablar con ella. Sí, nosotros pensamos que, bueno, no era necesario tener mucha gente alrededor que no se estudiase Tariq no hiciera nada, pero, bueno, hablamos con ella y le dijimos, hablamos con ella para que estuviera ahí hasta que ya no se le necesitara. Y efectivamente, en un momento dado, el chico que está de Tariq vino y le dijo, Nina, te quiero mucho, pero ya no te necesito. Y ahora sí me puedo desempeñar solo. Entonces, efectivamente, ya no teníamos que tenerla ahí sentada sin hacer nada. Entonces, sí, de esta forma fue lindo, porque encontramos que se convirtió en un verdadero Tariq. Esto, bueno, me alegra mucho. Y también me alegra mucho para los chicos, que la película haya sido importante para ellos en su vida mientras tanto. Y que, bueno, ambos expresan mucho con sus miradas, con su actitud, con su postura. ¿Es Johann? ¿Johan? ¿Ya tenía él experiencia como actor? Sí. Sí, efectivamente, Johan ya había trabajado en una película infantil en Alemania como actor secundario, pero hace años que también participa en un grupo de teatro y tiene aspiraciones de actor para su futuro también. Y esa película la había filmado en 2017, un año antes, y en 2018, antes de que llegue donde nosotros, también hizo otra película que no fue una película de niños. y ya había, digamos, trabajado con actores en Alemania en el rodaje de la película. O sea, que en realidad llegó donde nosotros como pequeño profesional. Y siempre pienso en que efectivamente trabajó como un profesional. Él podía trabajar con sus textos de una manera excelente. En alguna forma, por ejemplo, realmente se les notaba muy espontáneo. Por ejemplo, él dijo, ah, pero ahí mire, ahí hay un avión. Y eso no estaba en el libreto. Y después terminamos metiéndolo en el libreto porque se le ve disfrutar tanto, se le veía disfrutar tanto de su rol. Sí, efectivamente, se nota que es un actor muy profesional. Es un excelente actor porque sus reacciones espontáneas se les ve espontáneas. Y eso es maravilloso. Yo creo que, bueno, se dice que los actores y las actrices nunca son responsables de una mala performance, de una mala actuación, sino que siempre es el director. Pero sí, hay mucho que contribuir ahí. Si el niño no tiene ganas de actuar en ese rol, puede ser el mejor director del mundo y aún así no logras que lo haga bien. Se ve en Yoran que desempeña este rol con verdadera pasión. Y también se trata del final de la inocencia en esta película porque si bien nadie les hace nada terrible, o sea, nadie quiere hacerles nada terrible para hacerlos adultos de un día para otro, pero es un proceso doloroso de por sí. Sí, la amistad les ayuda a salir adelante. Y esto, bueno, es algo que en este sistema, en esta sociedad, donde tenemos que ser cada vez más rápidos para ganarle al otro, la amistad no es algo, digamos, tan evidente. Y en un equipo de fútbol en que también compiten entre ellos, es terrible. Entonces, Ben también, él llega como héroe, digamos, supuestamente a este nuevo equipo de fútbol como maravilloso delantero y de repente lo ponen de defensa. Todo esto en realidad es difícil para él también. Al principio, se le nota feliz, pero poco a poco, se le nota muy infeliz, pero poco a poco aprende que debe pasar por este camino difícil para, digamos, emerger al final como un buen de defensa. Sí, justamente, al principio actúa un poco demasiado seguro de sí mismo, demasiado altivo, y en esta primera escena en que se despide de su antiguo equipo de fútbol y su amigo Luca le entrega la pelota y se le ve que está realmente muy triste, porque se le va el amigo, y dice, bueno, sí, efectivamente son un excelente club. Y, bueno, él piensa de sí mismo, bueno, yo soy el delantero, y una vez que llegue a mi nuevo equipo van a decir, ¡guau! Y sin embargo, sufre una terrible decepción porque de pronto termina en el banco de suplentes porque hay otros que son mejores que él, y yo creo que esto es algo muy importante porque hay estos momentos en que uno piensa, ¡caray, me cae bien este protagonista! porque es, pues, un poco sobrado, ¿no? Un poco altivo. Y está demasiado orgulloso de sí mismo, pero ¿cómo se puede hacer? Nosotros también estábamos pensando cómo lo convertimos en un personaje más simpático, pero nos pareció bien que fuera así, porque funciona, porque uno hace este viaje con él, uno aprende con él, no solamente del fútbol, sino también del colegio, a decir, ¡caray, yo estoy aquí ya no en el primer lugar en este rango, digamos, de personajes, sino que esto le da una fuerza especial, porque él tiene que reconocer que Tariq también es un personaje a tomar en cuenta y el hecho de que Tariq se le nombre titular del equipo mucho antes que a él es algo que él tiene que superar y convertirse mejor, lo hace convertirse en mejor persona. Esto es muy importante. Sí, efectivamente, esto me gustó mucho. Efectivamente, al principio no se le ve como muy simpático, pero eso también es parte de un protagonista. Un protagonista no siempre tiene que ser el bueno de la película, también puede ser el malo de la película al principio. Y si tiene aspectos, digamos, desagradables de su personalidad, perfecto, hay que mostrarlos. El fútbol, bueno, el fútbol es un punto muy importante en esta película y en la definición de la personalidad. Los peruanos están fascinados por el fútbol y muchas veces se presenta un equipo, cuando se presenta un equipo siempre está, bueno, todo el mundo siempre piensa en el juego y el resultado del juego, no se trata del equipo, sino se trata de ganar. Perdón. No se trata de la victoria, sino de la amistad, en realidad. A mí me parece más importante, o es más importante la amistad que de ganar. A mí me parece genial que haya una chica en este equipo. Bueno, bueno, desgraciadamente en el Perú todavía no hay muchos equipos mixtos, pero me parece fantástico y efectivamente además es una gran suerte que esta chica supiera jugar también fútbol. Sí, esto es algo que también tuvimos que comprobar durante el casting, cuando representamos algunas escenas con los chicos. Entonces decíamos, vamos al parque para jugar un poco de fútbol y esto, bueno, es algo que no se puede aprender solo para la película, o sea que fue muy importante para Yoran, para Tariq, para Sobi, que representa el rol de Tariq, que es un refugiado de Siria. Él había jugado fútbol en Siria, pero no con esta verdadera constelación de equipo. Entonces cuando comenzamos, antes de comenzar el rodaje de la película, lo inscribimos en un club de fútbol, y bueno, en el equipo de los que tenían 11 años, y esto es efectivamente lo que la película se ve muy auténtico. Este equipo fue el que usamos para la película. Este equipo lo situamos alrededor de Ben y de Tariq. Hay otros cuatro niños que también entraron en nuestro casting y que también tenían experiencia con fútbol, los metimos también dentro del equipo de fútbol, y efectivamente, Sara es excelente para ello, porque ella también ha trabajado para revistas juveniles en sección deportes, y sí, de hecho, durante una semana entera, solamente nos dedicamos a jugar fútbol en las pruebas, y donde tuvimos discusiones. Dijimos, bueno, yo decía, no podemos estar fastidiando tanto a estos chicos, ya tienen muchos días de rodaje, y ahora encima les malogramos las vacaciones haciéndolos jugar fútbol todo el día, todos los días. Esto no puede ser. Pero nos dijeron, bueno, tenemos que ver que es necesario que jueguen cinco días a la semana fútbol. Nos dijeron, sí, 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 me dijeron, sí, es necesario. Y entonces, efectivamente, había que estudiar cada jugada del juego en el rodaje, y había que lograr, ensayarla y lograr que funcione y que se vea auténtica, y que sea auténtica, que se vea auténtica, además. Y para eso fue realmente excelente que tuviéramos un equipo que ya estaba acostumbrado a jugar junto, y que podía ayudarnos mucho como actores secundarios. Y, bueno, nuestro protagonista ya había jugado fútbol, nuestros protagonistas ya habían jugado fútbol en ese momento, ya no lo jugaban, pero ya lo volvieron a, o sea, volvieron a jugar sin problemas. Tariq también entrenó mucho y le encantó pertenecer al equipo de fútbol, o sea, bueno, Sobi, Sobi en la vida real, y sigue participando en el mismo equipo de fútbol. Es un poco, bueno, hay algo de fake, digamos, en la película. Cuando tiene ese truco en la película, cuando hace ese truco, bueno, no es él el que logra ese truco, sino un chico que juega fútbol en Alemania, y que tiene ese talento maravilloso, y entonces tuvimos que hacer un poco de superposiciones de imágenes ahí, para que resultara que fuera Tariq el que hiciera esa jugada, ¿no? Bueno, no se nota, está muy bien hecho. Pero, efectivamente, ahí se entiende por qué es que Alemania es campeón mundial de fútbol también. porque se trata de los colegios, de las escuelas, de este sistema de clubes de fútbol que prácticamente educa a los chicos en fútbol, porque estos chicos que juegan en estos clubes, después siguen jugando, llegan a la siguiente liga, y después terminan en la liga, en la Bundesliga, en la liga federal, y esto se ve que desde muy pequeños han jugado en equipo, y eso vemos que otros países que son muy buenos en fútbol, les sucede algo parecido en Argentina, en Uruguay, en España, en Perú tenemos que aprender mucho todavía en este aspecto, por ejemplo, es necesario que los niños interesados en el fútbol tengan también los campos, las canchas para jugar fútbol y entrenarse. Es muy importante, bueno, esto ya lo mencionamos antes, es el contexto de la mina de huya, de carbón vegetal, que termina por destruir el pueblo donde vivía Ben, este problema social como el tener que forzar la mudanza de todo un pueblo porque se iba a abrir una mina de tajo abierto para carbón vegetal, es algo que en la película, bueno, uno tiene la impresión que esto no funciona, digamos, sin más ni más, tiene consecuencias para las familias terribles, porque cuando le dicen, bueno, nuestro pueblo, nuestra aldea, va a dejar de existir, esto es algo que... A ver, cuéntanos un poco de las minas de huya, de carbón vegetal, de los problemas que han causado en Alemania todavía, había ahí estos grandes tajos abiertos que se ven con la maquinaria, etc. ¿Cómo funciona esto? En el Perú no lo conocemos, porque no tenemos carbón vegetal. Nos gustaría saber cuál es el contexto, cómo se llega a este desplazamiento de una aldea entera. Bueno, en pocas palabras se trata de dinero. En Alemania, efectivamente es así, que, bueno, la huya es un gran factor económico, se utiliza para producir la generación eléctrica y, por supuesto, hay muchas manifestaciones en contra, hay mucha oposición a esta industria del carbón y esto es algo que es un problema social, así como se presenta sin problemas en la película, no es, porque antes de que se desplace un pueblo entero, hay muchas, muchas protestas para las familias de estos pueblos, es efectivamente así. se planifica, bueno, a largo plazo, o sea, a fin de cuentas, digamos, la mamá de Ben en la película también dijo, en la película, bueno, yo lo sabía desde que yo era niña, o sea, se prepara toda una generación para que la gente sepa que nos toca mudarnos en 40 años. Es algo que, de cierta forma, les permite, digamos, adecuarse a este destino que les espera, es algo que está ahí en la historia familiar, pero al final del día, de todas maneras, es un bagaje emocional muy pesado, porque nosotros hemos filmado esto, efectivamente, porque estas aldeas, en un momento dado, son, ya no, o sea, la gente ya no puede moverse en los caminos, porque efectivamente esto se convierte en territorio que es propiedad de la minera, o sea, la aldea abandonada es una aldea real, sí, efectivamente, sí, hemos tenido que filmarlo en diferentes aldeas, porque no todo estaba ahí, por ejemplo, la aldea donde estaba la casa, ya no pudimos hacer todo, porque esta casa ya era, o esta aldea ya era propiedad de la gran empresa, y entonces, y solo podíamos estar ahí entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, pero hay escenas nocturnas, entonces, tuvimos el problema, ok, y ahora cómo hacemos esto, y a fin de cuentas, tuvimos que usar métodos bastante extraños, por ejemplo, tuvimos que traer a las familias a otra aldea, pero a partir de las 10 de la noche, los niños ya no pueden trabajar, entonces todos salieron, o sea, y los llevamos en auto, pero como a partir de las, de la tarde, ya no se podía circular con autos, tuvieron que irse a pie, esto es un lío, espérate un ratito, no me acuerdo cuál fue la planificación, cuál es la planificación, efectivamente, resulta absurdo que todavía hay aldeas que están planificadas para ser trasladadas, a pesar de que esto ya en el futuro no va, o sea, ya es algo que se está abandonando un poco la minería de carbón, entonces, pero se dice, ok, hay que hacerlo porque necesitamos todavía la huya para la generación eléctrica, entonces, tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que cumplir con los planes existentes, pero ya no va a suceder después. Aún así, me llamó la atención que todo esto funcionara muy bien, o sea, ok, la mamá de la película tiene un nuevo puesto de trabajo en otro lado, sí, efectivamente, esa familia se decidió, porque eso es también un poco cómo plantear esto en la película, la la aldea no se llama Kirchbach en realidad, sino lo rodamos en otro lugar, y ahí efectivamente, bueno, en ese otro lugar firmamos la casa, y esa casa se derrubió, entonces, efectivamente, solo hay dos o tres calles ahí todavía, pero ya me olvidé qué cosa era, cuál era tu pregunta, espérate, no, lo que quería era saber si este conflicto también se ve en la familia, la hija, la hija no le gusta la idea de mudarse, la mamá encuentra que su trabajo en otros lugares es más ventajoso, sí, bueno, efectivamente, estas aldeas se dan trasladadas, la hermana dice, y por qué no podemos ir, entonces, bueno, se buscan terrenos vacíos antes, y se les ofrece a las familias, se les dice, ok, te podemos dar dinero, o te podemos dar el terreno, y puedes construir aquí tu casa nueva, y entonces la aldea ya no se va a llamar Kirchbach, sino Nuevo Kirchbach, y puedes seguir dentro de tu misma comunidad, son en realidad aldeas que se ven muy artificiales, y la familia que es protagonista de la película dijo, no, no queremos, si tenemos que mudarnos, entonces queremos dar un paso para adelante, buscar una mejor vida, y ya no vivir necesariamente en una aldea de cuatro casas, y por eso es que, bueno, como la mamá encontró mejores oportunidades de trabajo en la ciudad, y Ben pudo encontrar un nuevo equipo de fútbol, y la hermana, sin embargo, a pesar de que estaba tan opuesta, sí encontró rápidamente nuevos amigos, nuevas amistades, y sí, efectivamente, hasta un enamorado. Sí, a mí también me pareció muy lindo cómo está esa metáfora nos muestra cómo se encuentran en realidad dos niños que habían perdido, habían sido expulsados de su lugar de origen, y que Ben lo sabe, él se queja de que había perdido su patria, su lugar de origen, su arraigo, digamos, los dos han sido desarraigados, lo sabe, y Tarik también, y Tarik le dice, sí, bueno, en mi caso, en mi aldea, no es que las casas se derrullen, se tiran abajo, sino que no hay una demolición, sino que nos tiran bombas, y con eso se acaban nuestras casas también, y de esta forma ambos aprenden a lidiar con esta sensación de desarraigo, y son dos historias paralelas que yo encontré maravillosas, francamente. ¿Esto ya estaba así en el libreto, o es que lo fueron desarrollando a medida que avanzaba el proceso? Sí, no, era así en el libreto, y a nosotros nos pareció una idea muy impresionante, esto era lo que existía desde el principio, dijimos, wow, es efectivamente una manera muy fuerte, muy eficaz, además de juntar ambas historias, y de hacerlas accesibles para cada niño y cada adulto, porque en algún momento llegamos a este punto donde tenemos un poco la idea, no de desarraigo, pero sí de empatía, o sea, por ejemplo, el cambio del primer colegio al segundo colegio también implica un nuevo posicionamiento, y hay una pérdida también del lugar conocido, el desarraigo, el desarraigo es el desarraigo de los amigos, no solamente del lugar, y bueno, queríamos mostrárselo sobre todo a los niños alemanes, pero es algo que podría suceder en cualquier parte, porque no es algo que no se pueda comprender, al final del día es efectivamente, hay un paralelo con respecto a Tariq, aquí no es que le tiren bombas a mi aldea, pero la idea de estar solo de desarraigo es la misma, y ahora cómo puedo encontrar un nuevo lugar aquí, dónde puedo encontrarme a mí mismo en este lugar, cómo puedo, qué hago, a mí me encantaría regresar a la aldea para tener de nuevo, por eso es que regresa a su aldea para tener de nuevo esa sensación de pertenencia y que Tariq no puede hacerlo, pero para los dos es muy importante poder mostrar esta idea de que la pertenencia se perdió, es algo que al principio está en papel solamente, pero cuando uno lo ve en película dice, ah caray, sí, efectivamente yo entiendo este sentimiento, me identifico con él, sí, efectivamente es algo que se muestra sin necesariamente recurrir a clichés, esto es maravilloso en esta película, no se comienza con un cliché, pero se comienza con algo real, bueno, Bunuel tenía esto, se comienza con un cliché, pero al final se presenta como algo muy original, eso es algo difícil, representar en una película algo original, al final muchas veces terminas con un cliché, y eso, y el hacerlo al revés es algo maravilloso, y encuentro que esta película nos muestra el final del enmudecimiento, digamos, al principio ninguno lo dice nada, están traumatizados, se ve que están traumatizados, y en algún momento expresan su ira, cuando Tarik, por ejemplo, tira por todos lados estos bloques del ego, es muy interesante ver, porque bueno, estuvimos en varios festivales en Noruega, en Italia, en la República Checa, en muchos países europeos, y también en América, y esto fue con frecuencia, cuando tuvimos la premiere en Noruega, nos sorprendió mucho que los chicos se mataran de la risa cuando vieron esta escena, y dijimos, bueno, seguramente ellos están, o sea, lo supera, cómo lidiar con esta situación, fue una reacción un poco curiosa, pero poco a poco se quedaron todos calladitos, ¿no? Sí, bueno, mi reacción inicial es que encontré que la escena era muy fuerte y muy triste, pero también me reí un poco, porque bueno, podríamos hablar una hora entera de este tema, porque también en películas que yo he hecho me he preguntado por qué se ríen los espectadores, los espectadores en Alemania se ríen diferentes o de escenas diferentes que los de Noruega y que los del Perú, y nadie se ríe por lo mismo, es algo muy nacional, muy propio de un país, es algo muy complicado, esta escena donde Tariq expresa su cólera, su sufrimiento de esta manera tan vívida, es muy fuerte, comienza con el silencio, con el enmudecer, pero aquí comienza esta nueva etapa para Tariq, o sea, esta escena inicia la nueva vida para Tariq, la nueva etapa de su vida. Tú dijiste que la película se mostró en varios festivales, ¿y cuál fue la resonancia? ¿Esto ya se había mostrado, la película del cines en Alemania, o qué sucede ahora con la película? Todos sabemos que los cines están cerrados en el Perú desde marzo, no sé, estamos esperando los estrenos, pero ¿cómo sucedió allá? Bueno, nuestro estreno fue en Noruega en mayo de 2019, y en 2019 y en 2019 entonces hasta noviembre, diciembre estuvimos en muchos lados con la película, sobre todo en Europa, también en festivales donde los niños estaban ahí presentes y que realmente disfrutaron de la película y nosotros disfrutamos ver cómo es que el público recibía esta película con entusiasmo, esto fue algo, bueno, nosotros encontramos que es una buena película, pero que los demás pensaran lo mismo siempre es una maravilla, y sobre todo a nivel internacional, me encantó, estábamos encantados, hay excelentes festivales de películas para niños en Italia, en la República Checa, en esto fue algo que realmente bueno, lo llevamos a un montón de festivales y hemos ganado buenos premios además, lo cual fue excelente para Sara también, por ejemplo, como directora, y luego vino el día del estreno el 12 de marzo de 2020, el estreno para el público, y bueno, Alemania nos vino la cuarentena tres días después y se cerraron los cines, y eso por supuesto fue un retroceso para todos nosotros, porque era tan prometedor, habíamos tenido tan buena cooperación con equipos, con clubes de fútbol, con organizaciones que se ocupan de la integración teníamos ya 11 cines que queríamos mostrar la película y bueno, teníamos ya pensábamos en tener decenas o centenas de miles de espectadores, pero esto, y bueno, y se notó en los primeros días que pero ya los espectadores estaban empezando no ir a los cines porque ya tenían miedo de los contagios y esto fue realmente duro para nosotros. A fines de mayo, sin embargo, empezaron a abrir nuevamente algunos cines según cada estado federal y en junio ya todos abrieron, bueno, perdón, el 2 de julio ya todos abrieron oficialmente, o podían abrir oficialmente pero muchos no abrieron porque económicamente no funcionaba porque solamente se podía recibir el 30% de la capacidad de cada sala y bueno, al final si se trata de salas pequeñas y solamente llegan 10 personas si solamente pueden recibirse a 10 espectadores bueno, ok, nosotros pensábamos que veíamos que estaban llenos pero a veces ese lleno era de 10 personas esa sala llena después ahora se volvieron a cerrar muchas veces los cines o sea además las personas tienen mucho miedo están siendo muy prudentes hay movimiento hacia autocines y hacia cines abiertos al aire libre y ahí sí sin embargo la película no se pudo posicionar mucho porque ver una película en autocine es difícil para los niños porque solamente se puede ver de noche y eso es difícil para no es un horario infantil entonces eso no fue una buena opción o sea sin embargo funcionó mejor de lo que esperábamos y teníamos la esperanza además que se pueden obtenemos la esperanza de que se puede mostrar la película en las salas de los colegios y bueno en los centros culturales y ahí sí funcionó mejor y justamente ahora desde septiembre tenemos nuevamente muchas presentaciones ya se está mostrando y bueno de todas maneras y se mostró online también bastante y se está además es lindo que la película esté viajando internacionalmente y que no lo necesitamos no necesitamos celebrar el funeral de esta película felizmente no pero fue trágico digamos que la película se estrene en un año en que realmente no podíamos llegar al público que tenía tanto interés en ella así es que pienso que el próximo año cuando se inicie la primavera en el hemisferio norte vamos a tratar de volver a tomar contacto con los clubes de fútbol con las organizaciones dedicadas a la integración y bueno espero que para ese entonces en marzo abril ya la pandemia se haya bueno no sé si ha acabado pero por lo menos haya disminuido al punto donde sí podamos mostrar la película en los cines nuevamente mientras tanto ya sea el estreno ha sido online en el fondo pero bueno cuando se muestra una película online no se puede ver esta reacción en vivo y en directo del público que en realidad es maravillosa esas preguntas que uno se plantea cuando se rieron en el público cuando se sorprendieron el ver las reacciones del público en vivo y en directo es algo que no es reemplazable y esto es lo que me parece triste digamos sí yo también tengo bueno sentimientos mixtos sentimientos encontrados al respecto nosotros felizmente debido a que el festival fue online pudimos ver la película y bueno como tú dices el contacto en vivo en directo con el público nos falta nos falta todo sí y también como espectador cuando yo voy a un festival de cine ya sea como espectador o como protagonista de alguna forma como participante es bueno estas son excelentes oportunidades para ver películas que muchas veces no están en los cines comerciales y son días que yo dedico completamente al cine por ejemplo me acuerdo siempre de las películas que he visto en los festivales de cine y no necesariamente el que he visto en una sala comercial porque está el intercambio con el público el intercambio con los colegas si bueno uno está en casa y bueno puede ser un poco diferente pero al final del día efectivamente es una buena cosa que exista la posibilidad de verlo en línea pero espero que no perdamos la capacidad de encontrar el camino hacia un cine donde se abre donde se levanta la cortina o aparece el ecrán y comienza la película y si yo también bueno ya estamos llegando al final de esta entrevista estoy encantado de haberte podido conocer aunque sea en línea y te felicito por esta maravillosa película y por favor transmite mis felicitaciones a tus colegas y para nuestros espectadores aquí en el Perú que han podido disfrutar de la película les debe haber permitido echar un vistazo a la realidad en Alemania la realidad actual esto es muy importante el apoyo de la embajada también ha sido muy importante pero aquí se muestra la posibilidad en la película muestra la posibilidad de una amistad entre chicos de un origen completamente distinto y nos muestra que no estamos solos en el mundo y que no podemos sobrevivir solos que no nos necesitamos unos a otros este es el mensaje importante muchas gracias por ella muchas gracias estoy muy agradecida por haberte conocido y gracias por la oportunidad de hablar contigo bueno muchísimas gracias a quienes nos hayan acompañado en esta conversación nuevamente quiero agradecer a Yvonne al festival a la embajada alemana por la oportunidad de dirigirnos al público peruano